El primer actor, Manuel Ojeda, participó en los espacios culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes para fomentar la lectura en el público juarense. Era una hermosa tarde de fines de verano. Mamá pata había hecho su nido en la orilla del arroyo. Actualmente, se encuentra trabajando en el personaje que interpretará en su siguiente melodrama. Bueno, es una novela que se llama En los tacones de Eva, que produce la señora Rocio Campo. Todavía no hemos empezado a grabar. Es un personaje muy fuerte el mío. Es un personaje lleno de remordimiento, de rencor. Es un personaje... Me encantan los capítulos que ahora he leído hasta ahora. Y espero que guste, porque eso es lo importante, que la gente te vea en tu trabajo. Sobre la puesta en escena a la falsa moral, Manuel Ojeda ve difícil su participación en este montaje. Y empecé a ensayar desde junio, pues iba a llevar a Estados Unidos en agosto. Se ha ido a reemplazar y reemplazar, se ha cambiado mucho reparto. Me llegó el tiempo en empezar esa novela, entonces justo ahora que va a arrancar por fin esta gira, yo creo que no voy a poder. De los reconocimientos que se realizan a los grandes actores, quien diera vida a Emiliano Zapata en Senda de Gloria, considera que deben ser en presencia del homenajeado. Yo no quiero que me hagan homenajes cuando muera, yo quiero que me los hagan ahora, cuando yo pueda ir y recibir el premio o el homenaje. Y yo creo que eso es lo que hay que disfrutar, de un reconocimiento en un momento dado en vida. Aunque ya no estés tal vez actuando, pero que puedas de alguna forma recibir ese reconocimiento que te da el público, que te dan los periodistas o que te da la gente especializada. Cuando mueres, bueno, que como decía Pitamor, cuando yo muera, como dice ese verso, todo acabará cuando yo muera, porque pues ya que te importa. Con imágenes de Irán Ábalos para Milenio Hey, Johnny Mata.